El mundo está pendiente de cuál va a ser la reacción de Israel tras los más de 300 proyectiles entre drones y misiles que Irán le lanzó la pasada noche. Esta es la primera vez que Irán lanza ataques directos a Israel. Ya durante la noche casi todos los proyectiles fueron interceptados por Israel y por sus aliados, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Pero también Jordania derribó drones iraníes. Ahora, la Guardia Revolucionaria iraní exige a Israel y a Estados Unidos que se abstengan de responder si quieren evitar más ataques. Destellos cruzan el cielo de Jerusalén y la cúpula de hierro se activa. Estas imágenes muestran cómo son interceptados los misiles y drones iraníes. Israel asegura que su sistema de defensa aérea derribó la mayoría de ellos en el aire. La pasada noche Irán atacó a Israel con más de 300 armas, pero nuestra superioridad tecnológica y aérea nos permitió rechazar ese asalto. Junto a una fuerte coalición, interceptamos casi todas las amenazas. Después del inédito ataque militar directo desde territorio iraní a Israel, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Biden reafirmó lo que llamó el compromiso férreo de Estados Unidos con la seguridad de Israel y anunció planes para convocar a los líderes del G7 para coordinar una respuesta diplomática. En Teherán, iraníes simpatizantes del gobierno celebraron la ola de ataques contra Israel. La Guardia Revolucionaria de Irán declaró que el ataque durante la noche fue una respuesta al bombardeo de la embajada iraní en Siria a principios de mes, que mató a varios de sus comandantes más veteranos. La misión de Irán ante la ONU escribió en las redes sociales que su ataque a Israel puede darse por concluido. Por supuesto que ellos responderán a este ataque, pero cualquiera que sea la reacción que tengan nuestros valientes hombres de la Guardia se adelantarán a esas reacciones. No creo que vayan a responder a esto, y si lo hacen, Irán definitivamente va a responder también. Pero Israel advierte que la confrontación con Irán no ha terminado y la escalada en la noche de estos dos históricos enemigos ha vuelto a aumentar la amenaza de una guerra regional a gran escala. En Jerusalén conectamos ahora con el periodista Sal Emmergui. Sal, ¿cómo han pasado la noche en Israel? Hola, Laura. Pues ha sido una noche realmente dramática, de las más dramáticas en la historia de Israel en los últimos años, seguramente. No en vano ha sido por primera vez un ataque iraní directo. Dos países en conflicto desde la Revolución Islámica en 1979, pero por primera vez anoche fue el ataque directo. Y no solo un ataque directo, sino también la forma y la intensidad. Más de 300 artefactos explosivos, entre ellos más de 100 misiles balísticos. Y por tanto, en Israel se vivió la noche, en primer lugar, con mucha ansiedad, pero también de forma positiva y negativa. De forma negativa es lo que digo, este ataque, que también puede un poco poner en duda la capacidad de disuasión de Israel. Pero al mismo tiempo hay mucho orgullo en Israel, en los medios, en los analistas y sobre todo en el Ejército, porque, según ellos, han utilizado el 99% de todos los misiles balísticos, misiles de crucero, drones suicidas de Irán, que es una potencia en este sector de los drones explosivos. Y también, por supuesto, como decías antes, con la ayuda de Estados Unidos y otros países de la coalición en la religión para detectar y luego neutralizar todos los artefactos explosivos, todos los proyectiles y misiles disparados desde territorio iraní. Así que es una noche con mucho drama, realmente, y con sentimientos entremezclados en la población israelí y con el balance, de momento, muy limitado de una niña herida de gravedad y daños en una base militar en el sur del país. ¿Y se cuenta en Israel con que el gobierno de Netanyahu va a lanzar una respuesta militar en breve? En breve, no lo sé. Hay, realmente, un dilema importante para Israel, porque, por un lado, como el propio presidente Biden le dijo a Netanyahu, ya habéis ganado en la noche con la interceptación de todos los misiles y drones y, por tanto, no hay necesidad de un ataque. Al mismo tiempo, en Israel hay muchas veces que dicen que no se puede pasar por alto un ataque sin precedentes. Por primera vez, un país soberano ataca a Israel desde el 91 y, por tanto, en Israel dicen que tiene que atacar. La pregunta es cómo y, por supuesto, el momento. Si Israel quisiera atacar de forma breve, ya lo hubiera hecho. Normalmente, Israel responde de forma breve y contundente. En ese momento, yo creo que a Israel se lo va a pensar más y puede hacer una operación de respuesta que tanto a nivel militar como, por ejemplo, en unas semanas o días atacando de nuevo objetivos de aguardia revolucionaria en alguna parte de la región o incluido, por supuesto, Irán. Y con nuevos disparos de misiles que llegan también desde el Líbano, ¿temen los israelíes una guerra total desde todos los frentes? Pues una de las grandes incógnitas fue en el momento que Irán realiza esta represalia por el ataque y la muerte de siete oficiales de la Guardia Revolucionaria, entre ellas el jefe de Al-Quds en Líbano y Sirio, Mohamed Reza Zahedi. La gran pregunta era si Hezbollah se iba a sumar a este ataque. No se sumó Hezbollah porque Hezbollah, hay que recordar, que desde el 8 de octubre, desde el inicio al día siguiente de la guerra iniciada por el ataque de Hamas y la respuesta masiva israelí, Hezbollah atacó a Israel y en ese momento hay un intercambio de golpes y, por tanto, lo que vemos ahora mismo, estos misiles de Hezbollah que disparan y Irán responde atacando objetivos de Hezbollah, forma más parte de la dinámica entre ellos, de conflicto entre ellos y no como una parte de la reacción israelí, iraní, al ataque israelí en Damasco. Sal, Emery, muchas gracias por este reporte de última hora desde Israel. Cuídense, por favor. Gracias. A través de la embajada suiza, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes advirtió el domingo a Estados Unidos de que Irán atacará sus bases en la región si Estados Unidos apoya una respuesta israelí a los ataques de la pasada noche. Estados Unidos es el apoyo inquebrantable de Israel, siempre lo ha sido, tal y como lo ha firmado la administración de Joe Biden en muchas ocasiones y hasta ahora ha cumplido con ese compromiso. Conectamos ahora en Washington con José Díaz Briceño para hablar de este apoyo inquebrantable. ¿Puede ahora la diplomacia estadounidense evitar una guerra directa entre Irán e Israel? La administración del presidente Joe Biden se enfrenta a un momento difícil, un momento que busca evitar porque, por un lado, busca transmitir una solidaridad y apoyo total a Israel para su defensa y, por otro lado, también tiene una convicción de evitar una guerra regional. Y es por eso que en los dos pronunciamientos que hubo ayer en la noche después de estos ataques por parte de la Casa Blanca, el propio presidente Biden y del Departamento de Defensa, se buscaba enviar un mensaje de desescalar las tensiones una vez más. El propio presidente Biden aseguró en un comunicado que Israel debe sentirse justamente orgulloso por la notable capacidad de defensa que mostró al repeler prácticamente todos los ataques. Y al mismo tiempo, el Pentágono envió un mensaje a Irán expresamente con el secretario de Defensa, Lloyd Austin, asegurando que Estados Unidos no busca un conflicto directo con Irán y que buscaba justamente y únicamente defender a su aliado. Hay que decir que si bien el apetito para cualquier conflicto no está listo en la administración Biden, la defensa de Israel sigue siendo una prioridad. Hay que decir, por último, que hay filtraciones en medios estadounidenses asegurando que Estados Unidos, el presidente Biden, le comunicó directamente al primer ministro Netanyahu de no atacar en represalia a Irán. Irán, por su parte, ha amenazado a Estados Unidos con atacar sus bases en la región si Estados Unidos se implica en una respuesta de Israel a los ataques de Irán. ¿Crees que Joe Biden estaría dispuesto a embarcarse en un conflicto de esa envergadura antes de las elecciones? Estados Unidos, como sabemos, no tiene relaciones directas con Irán y, sin embargo, desde antes de estos ataques intentó desplegar una diplomacia regional para justamente evitar colocarse en esta situación de defender o no a Israel ante un ataque masivo. El secretario de Estado, Antony Blinken, habló con sus colegas en Medio Oriente, Jordania y también Egipto, además de otros socios en la región y los propios socios europeos. Y, sin embargo, todo dependerá justamente ahora de qué tan grande es la respuesta que Benjamín Netanyahu enviará. Hay que recordar, el día de hoy, Estados Unidos convocó a una reunión de líderes del G7 para definir una respuesta. Y, sin embargo, a pesar de, como decíamos antes, de ser un año electoral, a pesar de que el apetito entre los votantes estadounidenses no está a favor de un conflicto, sería muy difícil que Estados Unidos no defendiera de seguir estos ataques por parte del régimen de Teherán a su aliado histórico. Incluso dentro de la propia capital estadounidense se está promoviendo para que estos próximos días se apruebe una ley que autorice aún más recursos de emergencia para Israel. José Díaz Briseño, muchas gracias por tu reporte desde Washington. En la capital iraní, en un gran mural desplegado el sábado en la plaza palestina, se leía lo siguiente. La próxima bofetada será más violenta. En esa plaza, miles de personas se concentraron tras los ataques, coreando mensajes como muerte a Israel y muerte a Estados Unidos. La OTAN ha condenado la escalada de Irán y ha instado a la moderación. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado una reunión de emergencia a pedido de Israel. Todos los ojos están puestos ahora en una posible respuesta israelí, así que queremos analizar qué puede pasar ahora después de lo ocurrido por la noche Queremos saber si la comunidad internacional puede evitar una escalada aún mayor de este conflicto y vamos a analizar todo este asunto con Marina Mirón, analista militar del King's College de Londres. Marina, la inmensa mayoría de los proyectiles lanzados a Israel por Irán han sido interceptados. ¿Piensas que Irán tenía una estrategia de ataque? Buenos días, Laura. Es una buena pregunta porque es muy importante entender la intención que tuvo Irán con este ataque. Por un lado, hasta donde sabemos, Irán tenía que responder al ataque a su consulado en Damasco. Y ha sido, bueno, han esperado dos semanas para formular aquella respuesta, porque ni Irán ni Israel tampoco quieren una guerra abierta. Ya sabemos que llevan años en una guerra, digamos, de sombras, pero ha sido el primer ataque del suelo iraní a Israel. Entonces, ¿qué pasa ahora? Para Irán, desde el punto de vista de estrategia, no le interesa empezar una guerra abierta con Israel, simplemente porque está viendo que Israel se ve debilitado por la guerra con Hamas. Entonces, para Irán, Irán no tiene que hacer absolutamente nada para empeorar la situación de Israel ahora. Puede actuar a través de sus proxys, a través del eje de resistencia, pero no tiene que llevar a cabo un ataque directo. ¿Pero qué es lo que pasa? Lo que pasó en Damasco ha sido un ataque sobre el suelo iraní. Y así lo dice el Ayatollah Khomeini. Y así lo percibe también el presidente de Irán. Entonces, había tensiones dentro del mismo país y la gente quería ver una respuesta. Es decir, querían ver una respuesta directa, que no sea una respuesta a través de los proxys, sino una respuesta directa de Irán para que Irán muestre, digamos, su poder militar. Entonces, para calmar las tensiones dentro del país y también para demostrar a sus aliados, como por ejemplo Rusia, que Irán también está jugando un papel importante en Oriente Medio, Irán tenía que buscar una solución. Es decir, hacer un ataque desde su propio suelo sin, digamos, aumentar las apuestas demasiado como para permitir a Israel un ataque sobre sus instalaciones militares. Porque tenemos que tener en cuenta que Irán está desarrollando su programa nuclear. Y sabe perfectamente que los servicios de inteligencia israelí están al tanto donde se encuentran las instalaciones y podrían destruirlas. Entonces, ahora tenemos la situación en la que Irán sí ha lanzado este ataque, pero también ha advertido. Y este ataque ha sido bastante lento. Es decir, el objetivo de este ataque no ha sido, digamos, hacer daño a Israel, sino enseñar que Irán no va a tolerar un comportamiento por Israel como lo hemos visto hace unas semanas. Por eso Irán ha alcanzado el primer objetivo, es calmar las tensiones dentro del país. Y por otro objetivo, ha sido, digamos, una señal diplomática utilizando fuerza militar, pero asegurándose de que Israel está preparado para defenderse de todos los drones y de todos los misiles que Irán ha lanzado. Entonces, lo que tenemos ahora... Sí, perdona, ¿qué valor crees que se puede dar a los mensajes de la Plaza Palestina cuando dicen no será la primera bofetada? ¿Tú crees que simplemente es una advertencia sin planes de una segunda bofetada? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que muchas veces hemos oído esas advertencias. Ya llevan años odiando a Israel y diciendo lo mismo. Pero hasta ahora no hemos visto ningún tipo de escalada. Por eso digo que, por un lado, Irán ha cumplido con lo que dijo. Habrá una represalia. Habrá una respuesta de nuestra parte y la hemos visto ahora. Por otro lado, Israel ha podido defenderse. Tenía lo suficiente tiempo para prepararse para esa defensa, para asegurarse de que no hay daños dentro del país. Entonces, es como una victoria para Israel. Y así lo dijo el presidente Biden hasta que yo sepa que ha sido una victoria para Israel. Entonces, ahora, la cuestión es ¿debería responder Israel a este ataque? Y si lo debería, ¿cómo va a responder? Porque de eso depende la seguridad del Medio Oriente, si se empieza una guerra ahí entre Irán y Israel o no. ¿Y cómo es el sistema de defensa de Irán? ¿Está Irán preparado para una posible ofensiva de Israel como reacción a lo ocurrido esta noche? Bueno, eso depende de lo que utiliza Israel. El problema es que no sabemos mucho de las capacidades militares de Irán. Sabemos que hace unos meses, el mes de febrero, por ejemplo, Irán estrenó dos sistemas de defensa aérea. Una se llama Armán, es de gran altitud, y la otra se llama Azarash, es la de baja altitud, para proteger a su país de posibles ataques, pero realmente no sabemos si funcionan bien y qué especificaciones tienen exactamente. Por eso, no podemos estimar qué defensas tiene Irán. Y yo creo que a estas alturas, sabiendo que Israel no será el único país para atacar a Irán, puede ser que recibirá apoyo de los Estados Unidos. Yo diría que a Irán no le interesa empezar ahora un conflicto y una guerra, teníamos una guerra de sombras y ahora tenemos una guerra en abierto, una guerra caliente, y eso no le conviene. Y crees que con este propósito de Irán de hacer una demostración de fuerza para no permitir ataques a su territorio, ¿consideras que el tiro podría haberle salido por la culata? ¿Ha debilitado a Irán su posición en la región? Bueno, no lo creo, porque ya hemos visto cómo el liderazgo iraní responde a esos ataques. Si nos acordamos lo que pasó con Qasem Soleimani, perdón, entonces la respuesta ha sido el general más importante de la fuerza de Quds, con amplia experiencia, una persona muy importante para Irán, sobre todo para Ayatollah Khomeini. Y Irán también ha esperado con su respuesta y ha respondido efectivamente con un ataque sobre Irak, donde se encontraban instalaciones estadounidenses, pero antes de atacar han avisado a los americanos si habrá un ataque, entonces, para evitar cualquier daño colateral, para evitar cualquier daño a los ciudadanos americanos. Entonces, yo creo que Irán será más cauteloso en este aspecto y aquí también vemos que la respuesta no ha sido inmediata. Irán estaba pensando cómo formular su respuesta para no entrar en una guerra directa con Israel. Ahora, la cuestión es qué es lo que va a hacer Israel, porque yo creo que los países que están apoyando a Israel, como el Reino Unido, como los Estados Unidos, están intentando convencer a Netanyahu que sí que ha sido una victoria para Israel. Israel ha demostrado su capacidad de defenderse y con esto la cuestión debería cerrarse, ya se acabó, entonces no deberían haber más ataques para cerrar este capítulo y para no entrar en otra guerra, porque yo creo que estos países se verían obligados a apoyar a Israel y no les interesa tampoco. Has hablado del papel de Estados Unidos del Reino Unido como aliados de Israel, pero hemos visto un papel interesante, nuevo, el que ha jugado Jordania en esta acción colectiva de defensa, ayudando a Israel con sus aliados y porque Jordania abrió su espacio aéreo a los aviones israelíes y también interceptó drones iraníes. ¿Cómo se puede interpretar este papel de Jordania en medio de este mapa geopolítico en la región? Tenemos que entender dos cosas. Por un lado, antes de lanzar este ataque, Irán ha informado a varios países del Oriente Medio, incluyendo también Arabia Saudita, que posiblemente que habrá un ataque. Entonces, es de suponer que Jordania ya sabía y ya estaba preparada que Irán va a lanzar este ataque por un lado. Por otro lado, tenemos que entender que Jordania es un aliado de los Estados Unidos en Oriente Medio. Entonces, esta alianza ya existe desde 1996. Por eso, es lógico que ellos abren su espacio aéreo para que los aviones de combate israelí puedan defenderse de los drones y de los misiles que provienen de Irán. O sea, es un paso para mí, desde mi punto de vista, es un paso bastante lógico. Yo no creo que otros países podrían hacer lo mismo, pero Jordania, sobre todo, como está colaborando con los Estados Unidos, principalmente, y también con otros miembros de la OTAN, sin ser un miembro de la OTAN, actuaría así defendiendo los intereses de la alianza. Hablamos ahora de la alianza de la OTAN porque condena los ataques iraníes y el Consejo de Seguridad de la ONU, por su parte, se va a reunir de emergencia a pedido de Israel. ¿Puede la comunidad internacional hacer algo? ¿Puede evitar una escalada aún mayor de este conflicto, habiendo demostrado impotencia en tantos otros lugares del mundo? Es difícil porque tenemos que tener en cuenta quién está representado o, mejor dicho, qué países se encuentran en el Consejo de Seguridad, contando con, por supuesto, con Rusia y con China. Entonces, no sé hasta qué punto el Consejo de Seguridad puede jugar un papel en prevenir una escalada del conflicto. Yo creo que una, digamos, una influencia directa de los Estados Unidos puede alcanzar mucho más que el Consejo de Seguridad. y también tenemos que recordar que también hay una delegación iraní que ha comunicado que Irán va a lanzar este ataque también al Consejo de Seguridad y también ha presentado una queja con relación al ataque a su consulado en Damasco y realmente no ha pasado nada. Por eso, dudo que va a jugar un papel importante aquí para prevenir un conflicto. Yo creo que más bien los Estados Unidos y quizás el Reino Unido pueden influir a Benjamin Netanyahu y también su Consejo de Seguridad para que ellos no lanzan un contraataque al suelo iraní para evitar una escalada porque si ellos lanzan un ataque sobre instalaciones militares iraní no sabemos qué daño podría producirse y no sabemos entonces porque Irán ha advertido ha enseñado digamos ha mostrado su fuerza y su capacidad que tiene los suficientes misiles que tiene los suficientes drones para atacar a Israel no sabemos cuál sería la respuesta de Irán entonces y en este escenario sí podemos contar con una guerra entre los dos estados y por supuesto otros estados que tienen comparten la frontera con Israel como Líbano como Siria también podrían entrar en el conflicto Irán quizás también y por supuesto Rusia también o sea tendríamos una guerra bastante grande en Medio Oriente yo creo que tanto Israel como Irán lo entienden y ninguno de ellos quiere empezar esta guerra sobre todo pensando en la situación de Israel ahora todavía no ha alcanzado sus objetivos contra el grupo de Hamas y empezar otra guerra con Irán entonces eso sí que podría debilitar a Israel bastante Marina Miron analista del King's College de Londres muchas gracias por ayudarnos a comprender mejor todas las vertientes de este conflicto hasta la próxima Irán ha atacado directamente a Israel por primera vez en su historia queda por ver qué respuestas llegarán desde Israel y desde la comunidad internacional siga en la última hora en nuestra página web y en nuestras redes sociales y en nuestras redes sociales ¡Gracias!